¡EU! ¡Arrojó Retro Argento! La onda retromaniaca en un solo programa. Retro Argento en la 92.1 ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo viaje en el tiempo, como una nueva travesía, una nueva aventura de Retro Argento Radio aquí en la 92.1 y en www.megafon.unla.com.ar y en www.megafon.unla.edu.ar y también en vivo para todo el mundo por Radio Cut arranca un nuevo programa de Retro Argento Radio con la gran alegría de poder estar con ustedes, de poder compartir un nuevo momento, unas nuevas aventuras con varias columnas, con varios recuerdos, con una frase que ya es de muchos de los que estamos en el mundo retro que es desbloqueando recuerdos. Y esa es la misión de Retro Argento en su versión radio porque no se olviden que estamos en nuestro canal de YouTube cada vez con más seguidores. Estamos también en nuestro canal de Telegram en Twitter como arroba Retro Argento todo junto a la R y la A con mayúscula. Estamos en Facebook como Retro Argento y en Instagram como retro-argento todo con minúscula pero donde casi siempre en la semana estamos con algún Instagram Live o anunciando qué es lo que vamos a ver en el programa del sábado o hablando con amigos, conociendo a todas las personalidades del mundo retro y seguimos con lo que dejó la Back in Time Party lo que hablábamos el sábado pasado de las repercusiones de una de las fiestas en las cuales el mundo retro se ha juntado nos hemos conocido con varios lo hablábamos la otra vez como el gringo del Galpón Gamer como Walter de la Mini Tiendita como el señor Miyagi como la gente de Casas Fantasmas Cosplay como la gente de Back to the Future Argentina varias personas más con las cuales estuvimos y como Fer Escola que hace unas muy buenas marquesinas de videojuegos si querés tener en tu casa con tu nombre lo podés tener ahí te comunicas con Fer ahí en Instagram esperen que ya se los digo porque es un amigo la verdad ya se los digo Ferchu Escola así es Ferchu Escola en Instagram y se comunican con él que te hace las mejores marquesinas de videojuegos viste las que estaban en los arcades o en las máquinas de arcades bueno ahí él te hace las mejores marquesinas también le mandamos un gran saludo a la gente de Tolueno que estuvimos ahí intercambiando mensajes en la semana y muchos amigos más los amigos del club Retroway en Zarate que siempre siempre nos mandan saludos la gente de Arcade Manía también que bueno siempre nos manda algún que otro saludito también le contamos que esta semana estamos con varios eventos porque por ejemplo mañana en Kramer 8.26 desde las 12 tenemos la Comic Mundillo o Mundillo que es nueva es la primera Comic Mundillo en Bernal así que entrada libre y gratuita mañana desde las 12 del mediodía en Bernal Kramer 8.26 y además mañana desde las 12 también hay un gran evento Playmobil después se los voy a estar comentando en lo que va a ser este Retro Argento Radio del día de hoy pero como siempre con todo lo que ustedes quieran contar eventos emprendimientos del mundo retro son bienvenidos son bienvenidas a Retro Argento Radio pero a todas las redes sociales que nos quieran contar a ver por ejemplo como la gente de Comic Mundillo o Mundillo mejor dicho porque estamos de Comic Mundillo que arrancó ahora y capaz que no estaban muy no tenían mucha no estaban muy preparados para el Instagram Live nos mandaron el flyer y lo pasamos lo mostramos en todas las las redes sociales así que eso es lo que lo que tiene que ver con el mundo Retro Argento o varios más como hablamos con la gente de G y G Juegos que vamos a estar haciendo una nota en la semana o también hablando por Instagram Live con ellos para tenerlos para poder hablar un poquito y contar su historia también les contamos que este es el espacio de ustedes a ver capaz que nos estás escuchando en el colectivo nos estás escuchando en cualquier día de la semana a ver nosotros estamos en vivo los sábados desde las 6 de la tarde muchas veces pasa también que arrancamos un poquitito más tarde porque también también hay peripecias en la radio donde hay pocos programas justo el sábado pero bueno entre entre que llegamos nosotros entre que capaz que estamos con el negro Altieri con Maxi preparándolo capaz que arranca un poquito más tarde o capaz que arranca en punto el programa porque siempre te digo si escuchás música quedate porque arranca Retro Argento en cualquier momento pero lo vuelvo a decir capaz que nos estás escuchando en el colectivo estás por entrar al trabajo estás limpiando en casa y lo pusiste de fondo ¿saben por qué? porque vas a escuchar la mejor música de los 80 y de los 90 nacionales internacionales todo eso donde también a las redes sociales de Retro Argento y por ejemplo a Megafon guión bajo un la podés mandar un mensaje de qué música querés escuchar o nos podés contar con un mensaje de audio qué hacías cuando eras pibe o cuando eras piba o compartir con tus hijos con tus hijas todo lo que es el mundo Retro Argento porque Retro Argento lo que tiene es que después de escuchar un programa o mientras escuchás una columna se te bloqueó un recuerdo y le contás a tus hijos che ¿sabés que cuando íbamos cuando yo iba a la primaria hicimos esto? cuando iba a la secundaria íbamos a jugar al fútbol a este potrero o con mis amigas íbamos a este parque de diversiones todo eso en lo que hace el mundo Retro Argento desbloquearte de recuerdos hacerte acordar a esas mesas cuando estabas con la familia y estabas sentado ese tío esa tía carismática que contaba alguna anécdota algún chiste y vos te acordabas y vos te sentabas cómodo y disfrutabas de ese momento escuchabas la historia y decías que esta noche no se termine nunca bueno ese es el programa el programa que te desbloquea recuerdos el programa que te lleva a ese momento de la infancia y que también te lleva a que se los cuentes a tus chicos a tus hijos a tus hijas a tus sobrinos a tus sobrinas o con tu pareja capaz que no hablaban y no se acordaban de tal recuerdo y ahora lo pueden compartir entre ambos y es un momento para poder dialogar para poder divertirse o para ir a poder compartir algún momento en alguno de estos bares en alguno de estos eventos retro que ahora hay muchísimos y además posiblemente escuchando nuestros programas te acuerdes de que tenías tal juguete te acuerdes de que veías tal serie o de que veías tal película y en el programa de hoy vamos a tener mucho de eso ¿por qué? porque vamos a estar hablando primero nos vamos a ir al videoclub vieron que hay algunos videoclub que estamos viendo y muchos están llevando el VHS que tienen en casa lo están llevando a arreglar capaz que tenías en casa un reproductor que no grababa o tenías grabador y reproductor que te grababas esa serie que te querías ver cuando llegabas del trabajo bueno hoy en nuestro retroargento el videoclub funciona y funciona permanente porque vamos a hablar con Ricardo de Luca y su videoclub que nos trae una película del año 84 que te vas a acordar te va a gustar porque vamos a hablar de unos seres muy pero muy simpáticos pero a su vez un poco un poco podríamos decir maleducados un poco que hacían lío como los se las dejo en puntos suspensivos para que tengamos sorpresa porque ahora vamos a tenerlo apenas termine uno de los temas lo vamos a tener a Ricardo de Luca y su videoclub yendo al videoclub de Ricky también así que preparen su carnet también se pueden comunicar nos pueden contar que hacían cuando iban al videoclub que alquilaban nos pueden mandar esos mensajes además lo vamos a tener al gran Seba Rizo que nos va a estar contando sobre una serie animada la serie animada de los Transformers de los Transformers nos va a estar contando un poco su historia de qué manera cómo nació cómo llegó a la Argentina quién la trajo a Argentina por qué canal se daba bueno todo eso lo va a estar contando Seba Rizo además la vamos a tener aquí en los estudios a nuestra especialista del cómic a Belén Amitrano que nos va a traer un cómic similar a Mafalda pero que no es originario de Argentina pero nos va a contar su historia y nos va a dar muchísimas ganas de leerlo así que ya la tenemos por aquí ya está llegando Belén Amitrano a los estudios de Megafon además vamos a estar hablando con Jorge Blanco ¿quién es Jorge Blanco? Jorge Blanco es artista del dibujo es profe de dibujo además vive en Santa Teresita vive en el Partido de la Costa y es el organizador de la cuarta cómic de la costa o la Costa Comics como ustedes quieran llamarlo que se viene la semana que viene nos va a estar contando su historia en la costa la historia de sus cómics y además la historia esta la Costa Comics o cómics de la costa que se viene se va a realizar en las toninas y nos va a estar contando de qué se trata y si esto fuera poco vamos a tener el bloque de los asaltos con Jerry Corsin Gerardo Corsin se viene para acá a los estudios de Megafon el gran conductor de las mañanas de la 92.1 de 10 a 12 con Feria Franca lo vamos a tener a Gerardo acá que nos va a estar contando todo lo que tiene que ver qué hacían los asaltos si no sos de Argentina los asaltos esta reunión de pibes y de pibas para escuchar música comer tomar gaseosa y pasar un gran momento entre amigos así que todo eso lo vamos a tener en este Retro Argento de hoy donde vamos a viajar en el tiempo pero les pedimos a ustedes que participen manden los mensajes nos gusta mucho si nos quieren mandar una grabación de donde nos están escuchando con Retro Argento nos mandan al Instagram nos mandan al Facebook nos mandan al Twitter nos mandan a todos esos lugares desde donde lo escuchan que nosotros después lo pasamos pero todo eso lo vamos a tener en Retro Argento Radio buena música buenos temas buenas columnas en el mundo retro de la 92.1 también les recordamos que en nuestro canal de YouTube donde les pedimos que se suscriban no están los temas por un tema de copyright por un tema de derechos pero nosotros estamos aquí porque toda la onda retromaníaca para vos que capaz que no estás pasando un buen momento te abrazamos y te decimos que arrancó el viaje en el tiempo porque Retro Argento Radio ya está en Megafon Retro Argento el programa que escuchás mientras rebobinás el cassette con la lapicera para no gastar la pila y ahora en este como siempre digo en este fin de semana según cuando nos estén escuchando porque nos pueden estar escuchando por YouTube nos pueden estar escuchando por Radio Cut en algún momento nos vamos a meter en el videoclub vamos a ir caminando vamos a pasar el umbral de este videoclub que en algún momento su dueño me dijo que se va a hacer realidad que vamos a tener materializadas esos VHS y los vamos a tener en nuestras cajitas y en nuestras manos porque nos vamos a meter en el videoclub de Ricky paso la puerta que linda que está la alfombra muy linda todo muy limpio y llego al mostrador donde está el señor Ricardo De Luca alias Ecinéfilo como anda amigo pero buenas tardes amigo Luciano como se te estaba esperando estuvimos pintando estuvimos limpiando acá estamos tomando mate que estaba tomando un mate mira que lindo la pintura la trae de Unipin ¿no? ahí en Lomas en exactamente sí ellos en realidad nos regalan la pintura nos regalan la pintura porque nos apoyan nos regalaron una lata de 20 litros Juan 23 ¿no en la calle? Juan 23 en Lomas Juan 23 Euskadi sí señor preguntan por usted sí sí pueden preguntar dice Enrique está Enrique claro y ahí hacen alguna atención algo lo atiende muy bien eso es lo que quiero decir no la atención es de primera quedate tranquilo sí 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 ya de paso si quieren le hacemos el carnesito para el videoclub también para el videoclub con un litro de pintura claro le cuento algo Ricardo mucha gente en la Back in Time Party diciendo que se quiere hacer socia del videoclub de Ricky muchos han escuchado y dónde está el piloto su última entrega ¿y hoy de qué vamos a hablar? no antes que nada quería felicitar porque te he visto con gente muy famosa con el señor Millagui ah el señor Millagui Daniel Sam con el gran Suwaka claro con Chubi ¿sabés qué pasó con el señor Millagui? Daniel Sam me había mandado un mensaje yo soy el de RetroArgento me daste un mensaje y me miró como diciendo ¿quién sos? flaco ¿qué quieres? bueno saquemos una foto listo dale hicimos la grulla nos sacamos la foto y listo pero sí sí mucha gente me arrepentí después de haberme sacado ¿por qué no me saqué más fotos con más gente conocida? que había pero bueno después cuando me di cuenta ya era tarde pero bueno una fiesta muy linda y seguramente vamos a ir todos sí sí por supuesto estamos invitados le mandamos un saludo a Oski toda la gente de la gran producción de la Back in Time Party que se viene ahora una el 23 de diciembre pero bueno igual si nos están escuchando en otra fecha en otro año estamos hablando del 23 de diciembre del 2022 así que si pasó la fecha te la perdiste no por las dudas porque imagínate llamándome a la radio pero vos dijiste el 23 y yo no 23 de diciembre 2022 hoy es 5 de noviembre de 2022 bien y de qué vamos a hablar igual usted es famoso a ver espere espere que voy a ver en vivo y en directo porque usted es famoso ya le cuento usted es famoso voy a poner uy abrí el Instagram y estaba el video de nuestro amigo el que empieza con M mamita no lo escribo mejor no lo escribo más porque la verdad no yo no lo escribo lo más bueno 7100 seguidores 7107 seguidores en tu caso y bueno pero igual estamos ahí quedamos ahí frenados vamos a ver si la gente se suma y que pidan películas ahí usted también a ver usted también se enoja si no lo siguen si no le ponen me gusta claro hay que comentar como dice nuestro amigo M hay que comentar porque el algoritmo no lo hagamos no lo metamos en detalle porque ya vamos a tener un bolonqui a ver no pero 7000 usted es un famoso usted es en la back in time party pero lo saludaba hasta el de la barra te hacía un trago no no te hacía el cine piloto el conocido es usted yo no lo compas no bueno pero de qué vamos a hablar a ver emocioneme me va a emocionar hoy no sé si te vas a emocionar mirá no sé vamos a ver vamos a ir hablando y vos me vas diciendo nos vamos a ir a 1984 bien ya viene linda la cosa bien sí sé que es una década que a usted le gusta mucho tenemos acá a Cris Colombus a nuestro amigo Cris Colombus te conocemos director de mi población Angelito Cris especialista en navidad Cris exactamente recién estaba empezando había escrito un guión y trataba de meterlo viste lo miraban así nadie le da bolilla hasta que lo vio bien el más grande de todo Steven 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 Dios Steven Steven Dios mira Steven claro que sí le dijo acá hay una película entonces ahí arrancaron cuando nos buscaron un director jodante que estaba trabajando en ese momento en una película clase B después después de los grandes la verdad que no no hizo otras películas importantes ah y la nombró justo pero bueno pero acá ya la combinación de Cris Colombus con Spielberg ya está era suficiente que puede seguir mal no no puede pasar incluso los muñequitos están manejados de una manera muy parecida a lo que había sido T y de lo que fue también los dinosaurios de Jurassic Park que eran como marionetas a control viste todo muy artesanal como ahora ahora es muy fácil en su momento se la iba a manejar esos muñequitos aparte eran un montón viste los muñequitos esos bueno ya dijo la película Los Gremlins Los Gremlins es verdad hermosa película a ver no sé si a usted le pasa pero para mí Los Gremlins es una película para ver el viernes a la noche bueno entonces no hoy no la llevo entonces no yo me la llevo me la llevo para ver esa para poco está bien no pero me la recalgo hasta el otro viernes claro no 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 está bien no me la llevo para ver el sábado sábado a la noche también pero a ver acá usted la va a ver en familia porque la película la verdad que yo digo es una comedia es de terror es comedia barra terror barra película de navidad sí porque porque uno se asusta porque estos bichitos matan gente sí de hecho de hecho mirá este dato después de esta película hubo tantas quejas que empezó empezó la calificación prohibida para menores de 13 porque claro el padre veía el acticho con el muñecito este peludito simpático iban con los nielitos al cine y los pibesos salían horrorizados a mi hija Martina le encantan los gremlins la vimos pero no se asusta por ejemplo cuando explota uno en el microondas nada no 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 le da ganas de meter al perro en el microondas nada la explosión es simpática a mi me cae a usted no le parece simpática la explosión del microondas a mi me parece un poco fuego la próxima después estos buñequitos van a matar a la gente van a matar al profesor al profesor de química al profesor de química que queda la mano me da un poco de miedo que se yo igual es simpática la escena del señor vestido de papá Noel donde dicen ahí está el señor tal y tiene a los gremlins colgados en la espalda bueno y al perrito pobre que los cuelgan de los luces afuera con el frío que hacen no son terribles bueno vamos a contar un poquito me imagino que una gran parte de nuestra audiencia ya la veo en la película pero vamos a contar para llegar a un análisis final para que quede claro cómo empieza la película un inventor un inventor bastante trucho sí sí el muchacho que es Randall Peltzer el padre de Billy está buscando un regalo para su hijo Billy en el barrio chino a su vez quiere vender sus inventos que no lo compran alguien en un desastre de repente en este lugar barrio chino hay que decir algo acá está mostrado bastante oscuro sí feo 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 descontrolado la gente fumando tomando en el piso bastante descontrolado y esto va a tener que ver después más adelante yo después hágame acordar si usted no lo cuenta yo le voy a contar una curiosidad de esta película pero curiosidad que está buena me interesa me interesa ¿qué le voy a contar ahora? no, no, no con el correr de la columna ok aparece un vinito ahí y le dice vení acá tengo una tienda acá abajo acompáñame entonces bajan más oscuro se pone todavía así por baja la escalera y van a esa tienda ahí donde hay cosas muy raras cosas antiguas no se entiende bien lo que hay ahí y hay un señor que está atendiendo bueno lo primero que va a hacer es que inventó ofrecerle algo el tipo le dice no, no quiero nada es un desastre es como un aparato que tiene una citadora un cepillo de dientes si, le sale la espuma para todos lados le sale, claro ahí es donde va a ver hay especie de monito digamos peludo le va a llamar la atención y está este señor oriental con rasgos orientales que es el dueño de la tienda que tiene un ojo blanco digamos es ciego un ojo con una pipa característica una barba le dice que no que no se lo va a vender el rándal se lo quiere llevar y el señor oriental le dice no, no te lo voy a vender el nene dice necesitamos la plata y lo convence no sabemos si es un parentesco ahí no sabemos pero el nene lo convence no es que lo convence le sale del negocio y le dice queda tranquilo que yo a mi abuelo lo convenzo y me parece que se lo chorea bueno ahí bueno interpretación suya para mí bueno puede ser que se lo ha hecho el estado para mí el pibe era más rápido que rapidísimo eran 100 dólares eran 100 dólares ¿sabes qué? el pibe lo quería agarrar bueno lo primero que hay que tener en cuenta acá como se llama el nene es mogwai mogwai el mogwai que después se va a llamar bitmo que va a ser el único bueno claro mogwai en cantonés significa demonio en japonés demonio es bien mogwai bien esto es lo que hay que entender algo que Randall no sabe obviamente porque si no no se lo va a comprar como regalo al hijo sí encima está bueno lo de la interpretación porque ¿para qué te metes en un callejón del barrio chino para comprar un regalo a tu hijo? es raro es raro la verdad que es raro yo creo que más que nada estaba disusperado tratando de vender algo suyo y no viene por ahí bien buena buena termina cayendo ahí la cuestión es que se lleva un muñecito llamado demonio que bueno que yo supongo que no sabía si no no se lo va a llevar a su hijo claro bien antes de dárselo el nene le dice hay tres reglas fundamentales esto lo clásico ¿no? no pueden ser iluminados por la luz del sol porque los matás o igualmente cualquier luz le hace mal pero la del sol ya los mata no se los puede mojar y no pueden comer después de la de la medianoche después de las dos bien por más que lloren por más que eso es re polémico eso es re polémico bueno para mí no sé por qué lo decís pero me imagino que es por la hora no no por la hora porque a ver si vos come a la una de la mañana pero después de las doce come a las siete de la mañana después de las doce es medio extraño si come a las cinco después de las doce si come a las siete si come a las diez después de las doce es polémico es polémico por eso digo es polémico sabía que lo ibas a decir sabía que lo ibas a decir pero bueno yo pensaba lo mismo pero bueno se entiende igual pero se entiende igual es una película a mí me encanta es una película me la miro veinte veces a mí también ¿te gusta más esa o la dos? a mí me gusta la primera más la primera la dos la verdad que la dos no tuvo mucho éxito no lo único que tiene bueno la dos es que conserva los personajes de la uno exactamente pero nada más lo único bueno no 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 si no está mal digamos que no está mal incluso yo todavía no sé por qué me hicieron una tercera porque con el merchandising con los muñequitos que vendieron podrían haber hecho tranquilamente una más eso no sé por qué quedó ahí pero es verdad que no no está tan buena como la primera ¿por qué no hay una remake ahora? que estaría bueno también sí se podría hacer tranquilamente pero yo no sé era tan artesanal en su momento ahora yo no sé si me la sé por la compu yo no sé sí no tiene gracia no no tiene gracia pero bueno estábamos en eso en que Billy las tres reglas bien que se van a romper muy rápidamente enseguida se van a mojar el ritmo por casualidad y van a empezar a saltar las bolitas esas donde van a empezar a crecer otros mogwai y son mogwai sí pero qué pasa acá esos que van a crecer después son malos ya pues sí son malos aunque todavía no se convirtieron en gremlins son malos no van a ser como el mismo bueno incluso en un momento Billy le dice querés comer y y mismo le dice no y si ya había pasado las 12 vos fijate que él ya se da cuenta que no no tiene que comer ahora qué van a ser estos malos que se reprodujeron después es cortarle el cable del reloj para que la hora quede 11 y media claro entonces claro ni no se da cuenta les trae unas patas de pollo que saca de la ladera que comen ahí como desesperados y al otro día se va a encontrar con unos huevos verdes rarísimos asquerosos asquerosos totalmente y van a aparecer esos bichos acá así los gremlins violentos agresivos que quieren pasar la vida ellos se quieren divertir todas las maldades que hacen se las pasan barbas se las pasan bombas van a matar gente bueno finalmente se van a organizar la gente esta del barrio se va a organizar y lo van a liquidar a todos cuando los exponen con la luz del sol ¿no? hay un detalle un detalle que me llamó la atención hay mucha gente mala en este pueblo no si veía a la señora esa que todo el mundo le debía plata que no sé si alquilaba negocios alquilaba casas que hay una madre una niñita y la niñita le dice mamá tengo hambre yo también tengo hambre le dice a la visa no importa nada no 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 llega al banco porque Billy trabaja en un banco Billy es que es Zach Galligan todos actores conocidos Corey Feldman también actor de los guris de muchas películas que es amigo ¿qué decías? el actor que es Randall claro exactamente actor conocidísimo bueno y esta chica también la chica también la chica que es la novia de él fue Kate Kate claro Kate sí lo que te decía hay una escena donde un policía se acerca a un pobre señor vendiendo unos pinos ahí abajo del frío con la nieve y el policía le dice ¿no querés un pino para la comisaría? soy corrupto le están vendiendo un pino los policías son tremendos son de lo peor a ver cuando los gremlins están agarrando a Papá Noel levantan la ventanilla no no es terrible no lo ayudan terrible bueno ese es un detalle que hay mucha gente mala en este pueblito no sé porque hay gente buena también y es una buena persona pero hay el que me encanta es Dick Miller que es el vecino Murray Futerman ahí vamos a ir ahí vamos a ir al vecino es muy importante el vecino en esta historia claro sí sí ¿por qué? porque detrás de esta historia que puede ser muy simpática para algunos que se yo familiar hay un relato que va a revelar la xenofobia y el racismo en los Estados Unidos específicamente en la década de los 80 ¿no? en Orlando no sé en la actualidad pero bueno en la actualidad sigue por favor en la actualidad sigue bueno el miedo ideológico ¿no? a algo extranjero aunque ellos lo único que sirve ahí es lo local si viene algo de afuera es malo y justamente lo que vos decías es que cuando se tiene que ir a trabajar se va a subir a su auto y no arranca le da marca le da marca le da marca y no arranca viene el vecino y le dice esto pasa por comprar autos extranjeros claro fíjate el mío claro fíjate el mío americano del norte americano no tengo ningún problema todos los días no arrancan ni ningún tipo de falla exacto ahí ya viene el primer palito no a los que viene de afuera exactamente bueno en aquel momento claro estaba esa gran disputa porque venían las automotrices japonesas en Estados Unidos hay una película de Michael Keaton sobre eso claro sí, sí era una época un vuelto que Billy tiene un volvado y después señor Ricardo le tira el mito de los gremlins bueno es el mismo muchacho y acá son tres escenas fundamentales esa que vos me decís ahora que es la que está en el bar borracho que él el propio Billy lo va a buscar y él le dice yo estuve en la segunda guerra mundial y la perdimos porque nos metieron gremlins claro en los aviones exactamente en los aviones en los tanques entonces uno ahí por ahí no entiende pero resulta que gremlins es una criatura mitológica surgida a comienzos del siglo XV y que eran capaces de sabotear todo tipo de maquinaria por eso él dice nos metieron gremlins y por eso perdimos la guerra este tipo el vecino el mismo vecino que le decía que se auto me servía ahora borracho esta escena se va a unir con la del final ahí tenemos tres que de alguna manera van a lo mismo el final cuando el ejército oriental viene a buscar al mismo que ya se lo va a llevar de vuelta se terminó todo cuando se va caminando cuenta claro hay un relato hay una voz en off que va contando exactamente que dice que estás algo así que estás solo en tu casa una noche y de repente tu televisor o tu aparatos electrónicos empiezan a hacer ruidos o dejan de funcionar tenés cuidado seguro tenés grande entonces esas tres escenas son las que van a marcar esto de que ojo con lo extranjero y hay una más que refuerza que es la de todos los gremlins en un bar obviamente te acordarás están fumando están tomando descontrolado uno vestido de mujer que recuerda muy rápidamente la primera escena del barrio chino que hablábamos recién esa escena oscura cuando lo vemos al inventor las luces muy parecidas fumando tomando comiendo y demás es la misma escena que vamos a ver cuando están todos los gremlins en el bar bien bien este mensaje el extranjero viene a pervertir nos quiere sacarnos la navidad exacto bien muy bueno ese mensaje muy bueno la xenofobia y el racismo azul y como si fuera poco está muy claro en las tres reglas porque vos fijate cuáles son las tres reglas no los expongas a la luz del sol o sea no los muestres si tenés un extranjero trabajando para vos no lo dejes salir a la luz del sol no porque capaz que se te va claro se te va encerrado adentro la segunda no lo pongas en contacto con el agua o sea no 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 lo pongas en contacto con el agua porque se reproducen no permitas que este extranjero que viene de afuera se reproduzca que se tacen que tengan hijos no 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 que no se reproduzca y la otra es no le des de tener o sea tenelo ahí como un esclavo pero no no lo trates bien que no se sienta como en su casa que viva con las normas nuestras muy bueno muy bueno y para finalizar tenemos digamos vamos al extranjero perfecto que es el mismo que es el que no el que no molesta claro no dice no hoy ya está no quiero comer incluso hay una escena donde aparece agitando una banderita de Estados Unidos me acordás como si fuera poco el mensaje si querés vivir ahí bueno respetá estas reglas respetá las reglas nuestras si no no muy bueno para ser un buen patriota el análisis es fantástico Ricardo yo lo único que iba a contar era que el escenario el lugar donde está la plaza es la buena cultura exactamente es el mismo es el mismo que un año después se iba a transformar en la plaza de Hill Valley es la misma claro el mismo lugar exactamente el mismo lugar sí le cambian el nombre no me acuerdo se llama el barrio ese pero una de las cosas que se hace justicia es que a la señora la mala la mandan a la hacen volar con la silla que tenía en la casa en la silla que iba silla ascensor en la escalera la sacan volando esa escena es fantástica es una de las mejores escenas de la película sin lugar a dudas si se vuelan empieza a girar por la escalera y termina volando por la ventana maravilloso ah viste que al final era tierra la parte pero la verdad es que hoy me voy empachado de Gremlins me encanta quiero tener a ver paso el chivo acá quiero tener un guismo pequeño lo venden en todos lados pero bueno estaría bueno porque no algún negocio que nos quiera regalar algún guismo vamos ahí si guismo porque el Gremlins la verdad que me da un poco impresionante no guismo es más lindo es más tierno podés dormir a la noche con él abrazado pero bueno esa yo me la llevo la dos no no me la voy a llevar la voy a llevar porque el otro día me dejó con ganas de top secret me voy a llevar esa también ah no la llevo al final es verdad bueno está bien está bien me va a llevar de la academia de policía no la llevo ninguna hoy hoy no hoy no bueno pero me voy a llevar por eso me voy a llevar top secret con Val Kilmer que está buenísima que esa seguramente es para otra columna y me llevo hoy esta fíjate que una de las cajas es personalizada dice Retro Argento la otra no la otra es la la de tu videoclub la de videoclub pero en cualquier momento vamos a empezar a ponerle a todas Retro Centro es más vamos a atender con las remeras de Retro Centro si una semana triste para el doctor Harry no vamos a tampoco ahondar en que pero bueno para las películas que la alquilaba la que tiene ahí al costado si igual tiene una separación para que nadie se no no detrás de las cortinas rojas es el lugar donde Harry más tiempo pasa si semana triste pero bueno yo supongo que esta semana vendrá para alquilar algunas y recordarlo bien donde la gente se puede sumar a esos más de 7000 seguidores que tiene bueno la cuenta de Instagram cine de un bajo filo con dobleo siempre decimos y ahí van a leer todas las críticas recuerden que estamos cubriendo el festival de Mar del Plata es uno de los festivales más importantes del mundo así que ahí van a ver las películas que se están dando si pueden ¿Iba a ir a Marvel? Sí me están esperando acá mi chofer acá en la puerta mira vos ya arrancamos sí, sí, ya salimos ahora no pudimos conseguir en avión pero bueno vamos en el automotor Jorjito ¿Jorjito es el chofer de siempre o cambió? No, no Jorjito Jorjito con otro noviajo ah está bien la perra aparte Jorjito es el único que acepta que se de la perra sí ustedes llevar no quiero hacer larga la columna pero ustedes llevar a la perra en el bracete bajo el brazo o la lleva con la correa por favor piense bien lo que va a responder ah bien a India a India a India exactamente su perrita muy parecida a mismo ah es parecida es verdad es parecida entreguís mucho vaca me parece que es el hijo entreguís mucho vaca una mezcla entre los dos bueno le agradezco de todo corazón por favor yo le agradezco de su placer gracias y de esta manera me despido del video club de Ricky hoy hablando de los gramblings aquí en Retro Argento Radio tus mejores recuerdos en un solo programa Retro Argento un programa de radio seguimos con la pasión de viajar en el tiempo en esta 92.1 en megafon.unla.edu.ar o en megafonunla.com.ar y volvemos al mundo del cómic y volvemos con ella con Belena Mitrano que vino acá que llena los estudios de megafon de puro cómic porque íbamos a hablar de algo yo estoy viendo ya cuando empiezo a ver el libro que trajo yo no los conozco voy a ser sincero pero ella nos va a mostrar una nueva visión una nueva un nuevo cómic una nueva historia porque la tenemos aquí a ella Belena Mitrano buenas buenas ¿cómo andamos? ¿cómo anda? ¿y de qué se trata esto? ¿de qué vamos a hablar? ¿de qué? vamos a estar expandiendo hoy este universo del cómic les traigo algo que es una fanatiqueada básicamente porque porque hace unos días fui a trabajar en un evento en Roque Pérez ciudad que básicamente recomiendo si querés tranquilidad y paz si la feria de libros hablamos acá si la feria de libros que organizó Puff fui y me encontré y siempre cada tanto hay un señor el cual yo quiero mucho y lo traje en su momento acá que es Jorge Lucas y Jorge Lucas es mi primer cómic serie de línea americana porque el cazador es la línea americana entonces dije el señor es mi primer amor de mi vida yo siempre digo que el público se renueva el tema de las líneas porque hablaste línea americana ¿cómo es? ¿qué otra línea? esta la que traje es la otra línea línea viñeta pero la línea americana es la mayoría de los cómics que vamos a leer en general los libritos el finito el autoconclusive y demás es la línea americana es un formato pero también si se puede tenemos las viñetas viñetas que nosotros vimos mucho que vos leíste bastante si se quiere que es paturuzú exactamente que es claro viste que el formato es diferente es alargado es lo podemos encontrar en diarios y revistas esto es una viñeta después se convierte en historieta cuando se junta la juntamos Clemente bueno Clemente también Mafalda Mafalda bueno justamente Mafalda un poquito vamos a hablar acá porque lo que traje hoy es por eso recordar el señor Jorge Lucas Jorge te quiero mucho quiero que lo sepas gracias por el poster firmado te adoro y dije ya que en algún momento traje mi primer cómic americano voy a traer mi primer viñeta porque siempre autorreferenciales y traje a Calvin y Hobbes Calvin y Hobbes es Calvin y Hobbes que si gusta yo le paso como siempre le paso una le paso uno en Calvin y Hobbes lo que vamos a ver es vamos a hacer un mix así como una especie de licuadora mágica entre Mafalda la señorita Mafalda y su guion no así su animación su ilustración pero si su guion y Liniers y por qué los mezclamos a los dos porque Calvin y Hobbes es un niño que es hiperactivo y tiene ante esta hiperactividad mucho estímulo y mucho discurso que vamos a encontrar político filosófico porque mismo Calvin y Hobbes están retirados de los nombres de dos filósofos claro y el señor Bill Watterson que es el autor un tipo muy llamativo y muy raro porque el tipo en la cresta de la ola de Calvin y Hobbes se bajó y dejó no hizo más Calvin y Hobbes es más nosotros tenemos libritos si bueno tal vez se copó como que firma que todo bien que salgan antologías y demás pero Bill Watterson no permite que se hagan ningún tipo de merchandising porque él no quiere que esto se haga plata bien o sea es una contradicción porque cuando ves una antología decís bueno de ahí saca algo pero no remera no taza no vas a encontrar nada y lo único que es lo escrito y lo que vamos a encontrar son antologías como la que traje que es páginas dominicales y después alguno de 10 años pero Calvin y Hobbes tuvo un un contexto de 10 años de producción después se generaron textos o sea únicos números únicos y después antologías donde mezclan esos 10 años o sea si vos te compras los finitos vas a tener todos o tapaduras las páginas dominicales la diferencia es que páginas dominicales viene en edición bilingüe o sea lo vamos a encontrar en español y en inglés y con algunas ilustraciones sueltas páginas dominicales quiere decir porque era lo que se publicaba en el diario en aquel momento claro y es así como se denomina a una de las tantas antologías que deben ser tres como mucho yo tengo más o menos tres básicamente son las que tengo y lo vamos a encontrar en distintos tipos de ilustraciones que es por ejemplo ahora el muchacho lo tiene abierto y hay uno que está como más actualizado como verás hay como un poco de eso lo que veo es que en este libro donde se habla de páginas dominicales tienen la fecha y todo cuando fueron publicados claro está muy bueno es genial no son libros o no son textos que son recontra lo vas a conseguir en cualquier lado no la realidad es que lo vamos a encontrar en algunos lugares pero si al ser viñetas las podés encontrar en internet tranquilamente y las vas a poder leer y disfrutar pero obviamente que si podés conseguírtelos conseguítelos a mi me pasa que páginas dominicales y el siguiente a mi me los consiguió y le agradezco mucho a la señora de Eternia te quiero mucho no me acuerdo su nombre pero la quiero mucho la gente de Eternia en Lomas en Lomas exactamente Gloria y Mex maravilloso ahí conseguí me consiguieron Calvin y Hobbes y son genios y yo los leía así de internet porque nada me los conseguían y demás de chiquita pero van a encontrar diálogos muy interesantes y por eso les decía que es muy Mafalda líneas porque pasa que van a encontrar momentos en los cuales se habla de guerra desde la mirada de un niño con la percepción algo así igual aún más crítico por eso toma Mafalda Mafalda tiene una línea mucho más coherente por eso Mafalda trasciende Argentina llega a España trasciende el tiempo es hiper importante Mafalda en la historia del cómic argentino en la historia de la historieta argentina y Calvin y Hobbes lo que tiene es eso es el tipo dijo hasta acá yo no produzco más no me interesa lo que yo quería contar ya se contó y trasciende su discurso hacia el resto porque tiene ese poder filosófico artístico habla de guerra como les decía habla de economía también habla mucho de esto de él Hobbes es un es un osito y ahí está la línea con con Viniers un tigre claro es un tigrecito de peluche cuando viene un adulto es un tigrecito de peluche y cuando está claro cuando está con Hobbes es un tigre enorme con el que juega se lleva pero también tienen estas idas y vueltas filosóficas estas idas y vueltas de criticarse y resolver entonces es como lo podés abrir donde sea y va a ser sumamente enriquecedor lo que encuentres y es muy importante el detalle que esto es para cualquiera lo podemos leer adultos lo pueden leer un niño y acercarse a la línea de discurso y de diálogo y entenderlo porque lo que también te trae mucho Calvin es que no tiene límites o sea no tiene no tiene ese fino que podemos tener los adultos a la hora de dialogar ciertas cosas y ahí los pibes se encuentran sin problemas lo que solemos entender a veces es que los pibes no los chicos no tienen una carga ideológica o de pensamiento y Calvin y Hobbes te vienen a decir que no todo lo contrario que los pibes pueden tranquilamente entenderlo si vos se lo explicás tal vez no con la profundidad de un adulto o la crítica que tenga un adulto pero no así no entenderlo en sí mismo por eso podés compartirlo tranquilamente con tu peque sentaditos y fue y fueron esos 10 años digamos de 1985 a 1995 sí fueron esos 10 añitos y no se hizo no más nada lo que vas a encontrar es mucha recopilación y muchos algunos números sí unidos de todas las viñetas que se hicieron y recomendarle que pregunten siempre en la comiquería porque capaz que se lo pueden traer claro también sí sí es más a mí en mi caso personal Eternia me lo trajo o sea no es que lo traje afuera sino que pedían una cantidad y nada lo traían porque a veces estas cosas no están dando vueltas porque nadie las pide perfecto entonces pídanla así de paso más gente puede leer más allá del que lo compra puede leer cositas nuevas y no tan nuevas como estas que son del 85 bien y un cómic más faldesco más faldesco sí más falda de los 70 60 también animaría a decir 70 si igual no creo que haya quien vos decís que hay algún robo no sería re lindo que nos hayan robado que me robaste a mafal me robaste yo creo que me parece que también hablar desde la desde la visión de un chico que muchas veces los chicos en muchos casos no tienen tacto o son sinceros al máximo sí sí es lo que le pasa exactamente ser sincero al máximo sin tener mentiras sin ocultar nada sino diciendo las cosas que uno piensa me parece que eso está bueno y ahora me copo ahora lo voy a buscar sí no te quedó otra la carita no te quedó otra que leer Calvin y Hobbes ahora exactamente pero bueno lo recomendamos sí completamente recomiendo Calvin y Hobbes como loca o sea leanlo leanlo lean Calvin y Hobbes que es súper fácil es para compartir con tus peques para como primera lectura es maravillosa como también lo es Mafalda como también lo es Liniers lo que tiene es que tanto Liniers tanto Mafalda como Calni y Hobbes es que tienen un tinte político y que tiene es bastante interesante también compartirlo ¿no? esa línea y tiene muchos efectos de ternura así que no es que tampoco todo el tiempo va hasta a ese palo también tiene mucho de tierno que tiene Liniers entonces esos son como los cómics que están buenos como para leer como primeras lecturas con los peques fantástico así que recomendado por Belén Amitrano sí muchacho recomendadísimo Belén Amitrano así en Instagram sí 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 Belén Amitrano así en Facebook así 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 que de esta manera Belén Amitrano hoy recomienda Calvin y Hobbes para que lo puedan disfrutar en familia gracias Belén a usted Belén aquí en nuestra columna de cómics pasó por aquí por Retro Argento Radio Viajá en el tiempo con Retro Argento Amigos y amigas estarán escuchando la cortina porque vamos a hablar con él vamos a hablar con nuestra persona con nuestro ser humano que está señalado que está personificado en nuestra persona que va a hablar de series y dibujos animados hablamos del señor el escritor el creativo el señor Seba Rizzo que lo tenemos del otro lado Seba ¿cómo estás? ¿cómo va Lucho? ¿todo bien? por acá todo tranquilo por suerte con muchas ganas de ver a ver de qué vamos a hablar hoy antes antes debo agradecer la verdad los contactos que Seba me has dado el tema de Diego Arandosco el tema de la gente también de coleccionismo que hemos hecho en Instagram Live el otro día es muy bueno agradecido de eso porque está buenísimo y la verdad nos ayudamos entre todos también obviamente es la única forma como todo en la vida lo que pasa es que no nos damos cuenta pero así es la vida hay que ayudarse no queda otra y se va armando el asado retroargento de fin de año tengo otro anotado más te cuento ya mangué ahí ya mangué tengo otro anotado más Adrián de Brigada Z que ya dijo él también se anota para el asado de fin de año así que Adrián también otro de los columnistas lo tenemos anotado pero si vamos a hablar de de dibujos animados de series animadas de qué vamos a hablar hoy en qué universo nos vamos a meter bueno veníamos bien encaminados en línea recta habíamos hablado ya de He-Man de Massinger tendríamos que hablar ahora de Robotech o Go-Go pero lo vamos a saltear y vamos a hablar de Transformers solo salteamos un par de semanas digamos de la misión al aire en Argentina de esas otras series pero vamos a hablar de Transformers a pedido de un amigo que me dijo ah, transformers 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 bueno, vamos con Transformers no, me encanta Seba que haya pedido me encanta esto lo vuelvo a decir yo me manejo por pedidos si nadie pide bueno, sigo con mi orden si alguien me dice che, hablate de esto hablate de lo que sea y bueno si no se sabe se investigará se preguntará pero vamos a venir con información acá para serles fieles a ustedes a ver le contamos a ver por ejemplo Sebastián Ariel Rizzo con doble Z el Instagram de Seba ahí pueden ir los pedidos como también a retro guión bajo argento todo con minúscula también pedidos de qué columnas tienen tal cual tal cual bien arranque bueno Transformers conocido ya por todo no hace falta explicar qué es Transformers pero vamos a contar un poquito chiquito de sus orígenes para mediados de 1983 la empresa Hasbro la cual era ya famosa por dos series digamos que todos conocemos JJ de 1964 y Cara de Papa de 1952 el cual es el el gran éxito de Hasbro el cual lo mantuvo en pie durante siglos y siglos bueno junio de 1983 viajan los directivos de Hasbro a la feria de juguete de Tokio Tokio Toy Show y ahí ven las figuras articuladas digamos de Takahara Tomi era una empresa japonesa muy muy conocida que sacaba en ese momento muchos robots transformables que se transformaban o en autos como los car robots que en su mayoría se transformaban en autos a robots y otros que se llamaban microchang que también tenían la partícula de esa que se transformaban en diferentes cosas además tenían un montón de series más pero las las que más llamaban la lección de la gente de Hasbro fueron esas dos entonces lo que hicieron fueron adquiridos los derechos para comercializarla en América y en Europa empezaban a distribuirla a importarla digamos y fue tal el éxito que Hasbro lo que hace es adquirir los derechos de los muñecos para hacer lo que ellos quisieran o sea con los moldes tanto otra vez en Europa como en América y es así como dice si vamos a hacer esto y va a ser para el público americano necesitamos la crítica hacer una historia atrás para que los niños se enganchen con una y con otra y después quieran más y más y más entonces ¿qué es lo que hace? hablan con la gente de Marvel primero con el guanista Denison Hill que es un recontra conocido en todos los historietas cómics si no lo conocen después un día hablamos de él si quieren porque tiene laburos terribles como escritor que fue el encargado de hacer toda la historia de los Transformers el tema es que él empezó a escribirlo lo mandó y no le gustó para nada a la gente de Hasbro y un cambio de guanista al cual solo le aceptaron a Denison Hill un poco de la historia digamos el bosquejo de la historia y le dejó algunos nombres como Timon Prime el protagonista de la serie que sí les gustó entonces le dio a otra persona otro escritor que se llama Bob Budiansky que recién estaba comenzando porque en esa época estaba muy mal visto como ya hablamos la otra vez que estaba muy mal visto actuar o sí personificar personajes de juguetes o historietas por eso Stallone no había querido hacer He-Man ¿se acuerdan? y costó mucho convencer a Adolf de que acepte ese papel bueno escribir sobre historietas sobre juguetes digamos era como el trabajo que nadie quería bueno el muchacho este necesitaba escalar posiciones en Marvel y aceptó obviamente y tuvo que en un fin de semana crear todas las fichas o sea el nombre la personalidad de de qué es lo que hacían y todo de cada uno de los personajes de la serie ¿se entiende? y además de eso tuvo que crear el universo y la historia de lo que serían la primera serie la única digamos serie que iba a salir quedan cuatro números o sea una miniserie historietas que la iba a escribir él y le iba a dibujar otro artista en tiempo récord él lo hace y les encantó a todos salvo algún cambio que le hicieron hacer por nombres que no le gustaron mucho pero llegó a tal punto que le gustó su trabajo que en los cartones de los muñecos muchas veces y todo aparecen las las fichas que él creó no solo para para la serie digamos de cómics sino también en la serie animada y en los muñecos bueno salen esos cuatro números y están en éxito que la serie sigue los cómics siempre hablando de los cómics sigue 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 y superó los 80 números entre especiales y los números de la serie regular haciendo un éxito terrible en los cuales como dato anecdótico en los primeros episodios costó costó pero salió estuvo Spider-Man y Fury y algunos otros personajes de Marvel ya que era todo en el universo de Marvel después en el en la mitad de o sea los 50 más o menos el 50 número 50 por ahí hasta tuvimos el dibujante de ese momento era argentino y se tomó la libertad digamos convenció al guionista de venir con los con los transformers al país y medio que destruyen el obelisco todo eso pero bueno eso en esa época nosotros no lo vimos lamentablemente en las historietas que se publicaban acá seguimos adelantando ¿qué pasa? es un éxito terrible entonces Marvel y Hasbro dicen bueno ok pero no nos vamos a planchar acá hagamos la serie animada que es lo que realmente engancha a todos los chicos y llega a todos los hogares entonces rápido empiezan a construir a a producir la serie animada y el 17 de septiembre de ese mismo año ya desde hace unas semanitas que estaban los muñecos en las jugueterías sale entre una coproducción de Marvel Toy que era la empresa japonesa que había creado que había producido también a a Massage ¿se acuerdan? y otra nueva que se llamaba Sonbow hacen la serie animada que primero empezó como siempre con una miniserie de los transformers al comienzo tenían mucho miedo porque justo un tiempito antes habían salido los muñecitos de Goldbots antes que los de transformers pero la verdad es que la serie animada que salió de Goldbots era bastante más infantil que la de los transformers y es como que a los pibes mucho no los enganchó digamos entonces rápidamente gracias a las series animadas Transformers empieza a escalar 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 y termina destruyendo a Goldbots que tuvo nada más unos meses de liderazgo y Transformers se convierte en un éxito inesperado en parte para lo que es Hasbro ¿no? calcula que en el primer año en ese pedacito que tenían esos meses vendieron crearon 26 figuras o sea crearon vinieron de afuera ellos le cambiaban algún sticker el color y el nombre claro porque se va que venían de Japón claro claro es lo que habíamos contado al comienzo ellos viajaban a Japón y traían todos los moldes de acá y acá lo que hicieron es meterlos todos juntos en una misma bolsa que era una historia y bueno para que tengas una idea recaudaron 115 millones de dólares solo en este año así que imaginate bueno pasamos a la Argentina si no se hace muy largo otra vez los derechos para traer la serie animada lo compra Pedro Leda de Leda Finch la trae acá y como siempre hacía ¿con quién va a negociar? a ver con el zar de la TV argentina claro tal cual tal cual si no no era un éxito pero a ver a ver esperá esperá Seba porque yo leo Amos de los 80 y por favor Editorial Universo Retro el autor es un tal Seba Rizzo lo hizo con Adrián Paglini lo hicieron entre ellos un librito está bueno muy bueno librito es poco librazo muchas gracias muchas gracias bueno y ahí entonces para los que no se acuerdan había traído He, Mamás Y yo, Cogotech Cogotes Y yo todas las trajo Pedro Leda al país bueno la trae negocié con Romay Romay obviamente le hizo un éxito Romay la agarra y la hace de éxito real y en febrero de 1987 a las 18 y 30 justo después de Y yo que también fue lanzada ese mismo día empiezan a transmitir en el país las dos series animal Shou Shou y Transformers y aquí sacan del aire una serie que todos la recordamos pero muy difusa no sé si vos te acordás se llama Manimal es una serie pará no, no, no si es una serie a ver estamos hablando de carne y hueso actores si señor 8 capítulos pero acá la pasaron tantas veces enseguida que toda la gente se la acuerda que está bastante buena te digo o por lo menos en este momento yo no la voy a dar el protagonista se transforma en animales tal cual tal cual tal cual pero duró solo 8 capítulos porque era muy grande el presupuesto en Estados Unidos y duró 8 no sé cómo llegó acá una serie de 8 capítulos y cómo la pasaron tantas veces pero bueno igual se va el protagonista es muy conocido si no no me acuerdo las imágenes viste en la cabeza y todo y después nunca más la debería ver la serie pero me acuerdo que la pasada era cada rato ya la vi ya lo vi ya lo vi si era 8 capítulos como que de una semana y media ya había todo pero bueno acá lo encontré para ti Manimal justamente una serie que la arrancó a la NBC la arrancó a transmitir en 1983 Simon Mac con Mac con Kindle así es el apellido póngale Simon Mac con bueno poner ahí es el protagonista de esta serie que sí que el tipo se transformaba en diferentes animales claro y como muy bien dijiste vos Seba 8 episodios nada más 8 episodios sí sí ladres totales ladres totales bueno y qué pasa cuando negocia Pedro Leda la serie con Román o sea Pedro Leda realmente con la gente de Marvel y de Hasbro compra los derechos por los 65 primeros episodios recordemos que siempre negociaban así generalmente eran 65 episodios que Pedro compraba y después era un éxito total como He-Man negociaban otros 65 entonces para que salga esto quisieron negociar por la primera temporada que era o sea por la primer miniserie la primera temporada y la segunda temporada y así llegan los 65 capítulos la tercera temporada todavía ni había salido en Estados Unidos la estaban produciendo por lo cual tampoco la podrían haber traído en ese momento ¿se entiende? ok entonces acá lo que vimos nosotros durante los 80 fueron eso las primeras por así decirlo dos temporadas de la serie hasta el momento cual no quiero spoiler demasiado pero el momento de nuevamente la película la película en la cual qué error vuelve a cometer ¿te acordás? igual que pasó con Mazinger ¿te verás que hablamos? sí señor uy ahí me estás tomando el examen lo mataron no lo mataron pero lo dejaron como un pobre pibe y gran Mazinger tomó el gran el gran relevo y el gran papel ¿para qué? para decir bueno este era el muñeco de antes ahora tengo que sacar un muñeco nuevo para vender un muñeco nuevo que es lo que ellos quieren siempre no le importa nada más y con Transformers hicieron eso también hicieron una serie una película perdón y en la película ¿qué es lo que pasa? lo dirigían a casi todos sobre todo a Optimus Prime entonces los nenes realmente no entendían nada en ese momento la película la alquilaba en el videoclub amigo y uno veía como mataban a Optimus Prime y decían no miro más no quiero saber nada y eso pegó tan fuerte que Pedro Oleda en el momento que iba a renegociar los derechos de la serie con las dos siguientes temporadas que había en la tal fueron cuatro para empezar eran pocos capítulos lo cual él no le cerraba porque quería 65 nuevos capítulos siguiendo con eso la empresa quería pedir fortuna por el éxito que había tenido Transformers las primeras temporadas y Pedro viendo esas dos cosas negativas que tenía y viendo que ya no estaba Optimus Prime hasta el último de los últimos capítulos al cual vuelve por así decirlo dijo no esto no me sirve no lo quiero y no negocio Seba es para hacer una columna aparte en algún momento más allá de que ya la hicimos la de la película de He-Man y demás pero como han sido como películas un poco oscuras la de He-Man Transformers me llevo también Tortugas Ninja muy diferentes a lo que eran los dibujos pasaba con todo se le acordaba también lo que fue por así decir de la serie de Flash no tenía nada que ver con el público la película de Tim Burton de Batman se apuntaba totalmente a otro público o en parte pero también hay que tener en cuenta que lo que pasa es que nosotros lo veíamos al instante pero en Estados Unidos que era donde salían las cosas vos tenías Transformers y salían en el 83 cuando hacían la película ya estaban en el 87 pasaron 4 años entonces el pibe que tenía 12 ya tenía 16 la película de He-Man salió en el 87 He-Man empezó en el 82 o sea 5 años más el pibe que tenía 12 ya tenía 17 no quería ver lo mismo yo creo que viene por ese lado quizás estoy hablando giradas pero las películas de las Tortugas Ninja también las Tortugas Ninja han salido muchísimo antes después el tema es que cuando se hacen famosos y vienen al país y todo ya en el 90 y pico y recién ahí nosotros la conocimos y nos llega al top de las películas ¿entiendes? pero siempre estamos nosotros con esa cosa de que llegamos tarde con las series pero rápido bastante rápido entre todo con las películas entonces quizás no teníamos ese proceso como chicos de etapa de crecimiento igualmente eso no justifica por ejemplo cosas como hacen con Mazinger o con con Transformers porque el paso de años de una temporada a otra en el cual te matan el protagonista o lo que sea son dos años quizás y que hagan tan mierda el protagonista el pibe sigue siendo el mismo y le sacás quizás las ganas de que siga viendo la serie como solía suceder ¿se entiende? y después ¿qué pasaba? ¿qué pasó con Transformers igual que con Mazinger? también en el último capítulo de la serie de Transformers pasa mismo en el último capítulo de la serie de Gran Mazinger tiene que volver el protagonista y demostrar que es el más grosso de todos y que volvió y que está bien porque los pibes amaban a Primo Plan y los pibes amaban a Mazinger pero bueno son cosas que hacen ellos entenderán y hay que entender también nosotros que ahora que somos grandes tenemos mejor que es un negocio y ellos necesitan vender muñecos entonces necesitan bueno Optimus Prime ya está listo que lo sacamos traemos otro nuevo que es un muñeco nuevo porque Optimus ya lo tienen todos los pibes Optimus igual con tema Transformers Hasbro hizo unos muñecos robots mucho más sofisticados los robots que se podían transformar era algo está bueno todo venía afuera en esa época todo yo Hasbro lo que hacía era comprar todo afuera en Japón acordémonos de eso siempre compraba diferentes series en un momento Hasbro agarraba y Nozano tenía más más series de la empresa esa para comprar y empecé a comprar diferentes empresas no le importaba traía y acá lo metía todo como si fueran todo lo mismo ¿se entiende? no importaba de qué colección era de Japón de China ellos traían no discriminaban y bueno lamentablemente que es lo que pasó bueno para terminar con las series haciendo los vuelvos locos es en 1990 ya a principios de los 90 no olvido el nombre del muchacho no importa un nuevo productor que había en ese momento adquiere los derechos de la serie completa Transformers Transformers Generación 2 que es un choreo de la misma serie también algunos efectos especiales tipo el loito cuando iban en una pausa cosas así exactamente cambian el opening y la misma serie pero bueno trajo Beat to Wars trajo otras series que eran todas para más que nada para el cable ¿se entiende? ya en ese momento el fuerte era el cable de Big Channel sobre todo y la negocia nuevamente con Román la serie y ahí nosotros podemos ver ya tengamos cable o en el aire en los 90 principios de los 90 la serie completa o sea las dos temporadas que nos faltaban en las cuales Optimus ya no estaba hasta que después termina regresando así que bueno ahí si si uno todavía era chico le gustaba mucho Transformers pudo completar la serie la cual ya a mí por lo menos personalmente sin Optimus medio medio si no tiene gracia y no realmente no pero bueno y Seba ¿dónde podemos ver? ¿dónde podemos encontrar para ver Transformers? en la página que te pasé el otro día bien o sea tan fácil como eso en lugares legales copado a partir de Netflix HBO y todo eso yo no la encontré ninguna si hay versiones nuevas si están las películas pero no la original ahí en la página que hablamos el otro día esa si si la página que digas claro después te viene una comédita los muchachos de la página no está bien no obvio obvio pero si no están en ninguna plataforma la cual tenemos en la tele pero bueno si querés hay tiempo querés que te hable un poquito de los muñecos rápidamente pero obvio si siempre hay tiempo si me gusta bueno antes una empresa creada por Antonio Tamián en 1975 la cual todos conocemos por los Playmobil los cuales primero empezaron a a traer importados de afuera y después cuando ya no se podía más que en la época de Fonsillo empezaron a fabricar acá en el país obviamente con con los derechos en esa época agarra y negocia con Hasbro con la gente de Hasbro para tener los muñecos de los Transformers en el momento este ¿me escuchás? te escucho perfecto escuchaba una interferencia bueno le dice que negocien directamente obviamente ellos cobrando el porcentaje y todo pero que arreglen con la gente de Estrela que era el líder sudamericano a lo que es nivel juguetería fábrica de juguete no juguetería por ejemplo hacía J-Jows los motos los muñecos de Gima y todo eso los moldes que le pasen los moldes de la figura ¿qué pasó con Estrela? en esa época hacía cosas quizás medio raras medio turbias y no trajo todo lo que había en Estados Unidos lo que trajo fueron algunas cosas de esas y algunas otras de otros lados que ellos la metieron como parte de su serie de Transformers que realmente no era así pero le pagaban habían arreglado a la gente de Hasbro que si ellos le pagan un porcentaje un pequeño porcentaje tenían derecho para hacer eso bien bueno entonces ¿qué hacen? cuando llega el momento de negociar con los argentinos les dan las dos series de vehículos que conocimos nosotros acá son la de mini vehículos y la Jump Starters perdón mi inglés ¿no? acá se llamaron se las conocen como las Robocard o los Robot Max X y Z o Salman X y Z que son realmente de todo lo que había allá afuera lo más por ahí ¿cómo decirlo? lo más trunfeo sí lo más simple lo más simple claro o sea todos queríamos optimo plan seamos honestos y esas cosas o a Megatron y eso nos llegó llegaban estos autitos chiquitos que estaban buenos se transformaban y todo pero eran muy sencillos muy simples y lo que hacían acá para Colmo era que sacaban el mismo auto por ejemplo los Robot Cars salieron tres modelos solos pero cada uno de esos modelos te los sacaban 300 veces diferentes porque le cambiaban la etiqueta le cambiaban el color y le tenían amarillo, rojo, verde azul, naranja y era siempre el mismo auto entonces como que cansó y desgastó mucho al público que quería tener a sus personajes favoritos a ver Seba en resumen los juguetes de los Transformers no pegaron en la Argentina no, no y tuvo buena venta tuvo buena repercusión pero la realidad es que uno no podía conseguir lo que realmente necesitaba bien ¿se entiende? si, si si pero bueno entonces pero que porque ya me está dando ganas de jugar ya me quiero agarrar un Optimum Prime quiero buscar a ver un Transformers si, pero esto no entró hasta que esto es en 1990 cuando se abrió la importación que ya vino el patilludo por así decirlo y llegaron las series que antes hablábamos bueno ahí empezaron a importar directamente los juguetes de afuera antes se encargó de agarrar con Javro Javro negociar y traer los muñecos de afuera los cuales ponían una etiqueta solo de importación de Javro y ahí tuvimos a Optimum Prime a Megatron y a todo lo que nosotros queríamos bien bien, pero ahí está bueno lo que hablás desde las situaciones políticas de cómo en la década del 80 muchas empresas de la Argentina pudieron hacer juguetes no pudieron tener licencias pudieron hacer los juguetes acá a ver nosotros es que es que la hacía sacó no la hacía claro porque no entraba nada entonces eso ayudado sumado a todas las a ver cómo decirlo la ayuda que le daba el Estado del gobierno en ese momento a las industrias nacionales hizo que nosotros como niños podamos contar con un millón de juguetes diferentes que en otro momento no se podrían ¿se entiende? porque ahora todo lo que entra es importante claro ahora lo veo lejos claro en ese momento era nacional o nada entonces eso ayudaba a que todos todos los niños que nosotros queríamos los fabriquen en nuestro país bueno hay muchas cosas en lo que está pasando por ejemplo yo y vos seguro capaz que los tenés también la nueva versión de Heeman de Mate que acá no entraron a ver podés comprarlo por locales pero no en jugueterías no entró acá tal cual no 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 está entrando nada de esas cosas no está entrando nada entonces tampoco podemos tener la posibilidad o una o una fábrica de tener esa licencia que estaría buenísimo no puede importar lo que te rompe en la cabeza donde no es un desastre pero bueno problemas con de economía digamos que no no está bueno hablarlo porque es un programa digamos para para otra cosa exactamente no pero pero bueno también contar de que hubo un momento donde los juguetes los hacíamos acá y eso está bueno tal cual tal cual tal cual era maravilloso así que Seba fantástico hoy me voy feliz me hacés acordar a las figuritas de los Transformers te acordás que había algunas que eran plateadas que estaban buenísimas las de Krom hicieron todo a los muchachos para hacerlas estaban geniales la verdad que estaban terribles entonces me acuerdo había una que era que era la cara la cabeza de Optimus Prime creo plateada cuerpo entero bueno buenísima también las cartas eran muy buenas las cartas que eran para jugar con habilidades estaban terribles de Krom las habilidades son algo fantástico pero bueno esto llega a su fin Seba te agradecemos Seba un abrazo enorme le contamos a la gente donde podemos conseguir los libros en la página de Universo Retro si no que lo busquen en Mercado Libre en Comiquerías están en todos lados y si no que te busquen también en Instagram que me busquen si si que me sigan como no como es para Sebastián Ariel Rizo es perfecto y allí se conectan y hablan con Seba y nos piden que columna de que quieren que hablemos te parece espectacular obvio obvio como que no si si gracias Seba gracias por toda la onda mucho abrazo gigante gracias a vos abrazo a todos y de esta manera pasó Sebastián Rizo con la columna de series animadas hoy hablando de Transformers como siempre solamente en Retro Argento Radio Retro Argento el programa que escuchás mientras rebobinás el cassette con la lapicera para no gastar la pila como se darán cuenta seguimos en en Retro Argento Radio lo que es el universo retromaniaco aquí en la 92.1 y estamos en el momento en este en este corte que hacemos en este momento de los asaltos y tenemos aquí como invitado al conductor de la mañana de aquí de la 92.1 Feria Franca al señor Gerardo Corsin Gerardo ¿cómo anda amigo? Jerry ¿qué tal? muy buenas tardes Luciano Osorio Feria Franca de 10 de 10 a 12 de 11 a 13 de 11 a 13 cambio horario este año sí ¿y cómo estamos? volviendo a la mañana y claro volviendo a la mañana bien contento contento su lugar de origen exactamente sí en los inicios de la radio ahora que estamos cumpliendo 10 años como radio arrancamos bueno el primer año pero allá el segundo sí produciendo a la mañana después conduciendo después a la tarde y otra vez ¿o no? el que vuelve sin que lo echen dice vio cómo es a conducir la mañana de la 92.1 y acá este es el bloque de los asaltos donde la gente de Megafon ahora la gente de Megafon le decimos a la gente también que nos está escuchando que puede mandar al Instagram de RetoArgento arroba retro guión bajo arquento nos pueden mandar un audio o al mismo Instagram de la radio arroba megafon guión bajo un la pueden mandar allí también un audio contándonos un poco su historia de los asaltos siempre contamos que no es un tema de ilícitos no claro nos están escuchando de algún otro lado del país o de otro país sino que es una reunión de pibes de pibes escuchando música y algo más 10, 11, 12, 13 años llegaban hasta ahí más arrancados los 90 mis asaltos fueron de y bien arrancados los 90 los míos también sí claro un hermoso recuerdo que se acuerda llevaban la comida los baleones la bebida era así claro los pibes llevábamos la bebida las chicas llevaban la comida y recuerdo que había no todo el mundo invitaba a sus casas el asalto por diferentes motivos entonces había casas donde se hacía más de uno ¿no? justo hace poco me encontré con un amigo de la infancia que le recordaba que yo me acordaba justamente los asaltos como eran en su casa ¿no? ah o sea la casa era la sede central sí sí era una especie de sede central donde bueno estaban prácticamente los pibes y las pibas enfrentados ¿no? se daba esa situación y bueno había que que sacar a bailar estaba digamos el momento de la música más de de joda para saltar y demás festejar y el momento de los lentos que era el momento esperado donde Bosco en ese momento solamente el varón era el que sacaba a bailar quizás simplemente una compañera o también bueno algo más o esa compañera con la que querías algo más o que te gustaba y bueno lindo momento ¿no? de lento hasta donde llegaba la mano quizás con algún un poquito más de un abrazo más más cariño más cercano otra simplemente ese y también la vergüenza y la distancia la cintura recordamos acá que al varón las manos digamos en la cintura de la muchacha olvídense de diversidad de género en ese momento claro a ver siempre aclarado estamos hablando de otro momento claro otro momento histórico entonces el varón mano en la cintura mujer mano en los hombros del varón ese es el recuerdo que tengo de los lentos que era un gran momento para mí de cada era el momento de cada asalto era el momento porque además a mí me pasaba que también es como que todo se copaba no quedaba nadie sin ese momento quedaba solo digamos siempre se formaba como las parejas y sí después había igual dependía también ahí de cómo era cada uno la vergüenza la no vergüenza bueno ahí se veía había que había que jugar había que hacer contacto visual y ver si ese contacto visual era si esa mirada si era recibido claro si era de vuelta y dale para adelante bien bien bueno y hablábamos de la comida y la música le pregunto era cassette o radio no era cassette recuerdo que era cassette sí otro amigo tenía una casa muy linda tenía directamente una especie de era una casa grande donde había tenía un quincho era como el amigo con casa en el fondo una casa con quincho y esa era la casa aparte estaba siempre recordaba estaba hablando de unos 11, 12, 13 años papá y mamá persona a cargo siempre ahí en la casa no es que uno no estaba ahí obviamente siempre un adulto responsable sí, sí siempre estaba y bueno entonces que tenga un quincho un poquito más alejado claro viste significaba un poquito más de privacidad recuerdo unos saltos en mi casa por ejemplo alguno que musicalizaba a mi tía y mi tía no quería poner lentos no quería que bailemos lento entonces la tía en nombre de la tía la tía Marisa le mandamos un saludo la tía Piola la tía va jovencita y no quería pero era medio cuida y había que decirle che tía ponete un lento dale y bueno a veces se copó a veces no y musicalizaba así que de esta manera el recuerdo de Gerardo hoy de los asaltos gracias por traerme no por favor por hacer que vuelvan esos momentos bien y por eso le decimos a la gente hoy con toda la diversidad que vuelvan los asaltos porque no es que está bueno los pibes y las pibas no hacen asaltos claro no tampoco creo que tampoco se bailan lentos tampoco porque hablar de asaltos es hablar de lentos también también si no es otra cosa es una reunión es una fiesta es verdad hoy capaz que mucho más el alcohol que el baile y quizás pero bueno no vamos a entrar en medio que está de bien y de esta manera Gerardo Corsin pasó por aquí el hombre el gran conductor de la mañana de Megafon Radio eligió sus temas contó su experiencia en los asaltos en el bloque de los asaltos de Retro Argento Radio Retro Argento el programa que escuchás mientras cargas el sifón Drago y en este viaje en el tiempo en la 92.1 y él también va a estar en la 92.1 ahora le vamos a contar porque es una larga historia conocemos a un nuevo amigo y siempre cuando conocemos a un nuevo amigo a nosotros nos da mucha alegría nos da una la verdad un momento de poder compartir con el otro vivencias experiencias poder compartir eventos y por eso vamos a hablar con él porque vamos a hablar con Jorge Blanco con el profe de dibujo con el artista plástico que lo tenemos del otro lado partido de la costa nos vamos a Santa Teresita vieron la plaza donde está el barco grande también bueno nos vamos para allí Jorge ¿cómo andás? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? bien, bien el barco de la caravela de Colón es una réplica exacta de la caravela hay dos en el mundo hay una que está en España y hay una que está acá mirá no sabía que había que había dos que había pocas en el mundo solo dos se construyeron acá la hizo Pino Di Lorenzo que era un carpintero de acá la hizo para hacer un emprendimiento eso era un así como un restaurante ahora lo tiene el municipio es un centro cultural yo estuve haciendo una exposición ahí en vacaciones y está bien artista plástico no yo soy dibujante historieta yo tengo un estudio formalizado que dicen yo vivía en Avellaneda y yo soy profesor de dibujo y pintura y me recibí en el instituto gente de arte de Avellaneda pero bueno después a mí me gustaba ser historieta entonces me dediqué a eso y trabajo en eso y doy clases de dibujo acá en casa Jorge te acordás principalmente hago eso te acordás el primer personaje que dibujaste sí vos sabés que sí porque yo era chico y cuando empecé el primario mi mamá me compró la revista The Chicken porque dice que cortábamos la figurita para el cole claro lo que mi mamá sin darse cuenta me dio a mí una herramienta que le agradeceré toda la vida esa revista parecía el mono relojero esa historieta a mí no sé por qué yo agarraba y comprábamos la revista el sábado y yo tenía mi mono relojero paralelo me copiaba las letras con las letritas todo es más seguro que copiaba las letras y no sabía lo que decía porque estaba en primer grado y tengo eso en la cabeza de que hacía el mono relojero eso me acuerdo un montón terrible bueno a ver ahí lo que estabas digamos trabajando era esa coordinación ¿no? ojo mano esa coordinación fina que claro que no es poco mira arrancaba yo era de mucho dibujito animado eso me acuerdo pero yo miraba Astro Boy sí pero ¿y era de copiarlo? ¿de mirarlo en la tele copiarlo? ¿o necesitabas esa revista para copiarlo? no fue cuando yo me acuerdo de la revista me acuerdo quizás antes de haber dicho algo pero no me acuerdo absolutamente nada pero lo que me acuerdo de copiar la historieta del mono relojero esa sí la copiaba copiaba los cuadritos en un papel y las tenía ahí y trataba de hacer todo lo que estaba con los globitos yo creo que me llamó la atención el globito el personaje habla por acá y dice esto claro después lo que hice un poco más adelante hacer mis historietas de Astro Boy yo hacía Astro Boy y hacía pelear con villanos que inventaba yo qué bueno te acordás el nombre de alguno retroargento vos sabés lo que hacía yo ahí vamos ahí con tus oyentes que son seguro que saben todas estas cosas el cine graph sí tenemos un video sobre eso bueno mi amigo Pablo tenía el cine graph y yo en un papel de calcar hicimos toda una tira larga yo hacía los dibujitos chiquititos de mi historieta de Astro Boy yo te estoy hablando ya nueve años diez años pero vos me estás hablando en ese momento eso es una superproducción a ver eso había que llamar al barrio para que venga terrible y nos juntábamos nos juntábamos en la casa de Pablo y armábamos así como se sentaban todos ahí y proyectábamos lo del cine graph la que había hecho yo eso pero también me acuerdo eso era terrible lo que hacíamos con Pablito no muy bueno estoy hablando de los años 69 70 ¿y tenés alguno de esos trabajos guardados? no ojalá no no tengo nada no la verdad que no no guardé no hay nada de eso y hoy lo único que tengo eran cosas de cuando estudiaba pero esas cosas nada no me tengo nada ¿y esa pasión por el cómic hoy a tus alumnos se la trasladás? sí sí acá algunos generalmente vienen mucho últimamente este año me pasó es la primera vez que tengo más alumnos mujeres que varones y eso es el manga bien absolutamente el manga hizo que las chicas se acerten mucho a la historieta porque yo les digo a ellos porque dicen yo vengo a hacer manga mira manga es historieta es el nombre que le ponen los japoneses es historieta es cómic es llamalo como le llame fumetti como en Italia llamale pedido como en España pero es relato gráfico contado con dibujos historias contadas con dibujos y textos manga es porque ya está en Japón y le pusieron así es una cosa así claro que ellos hagan unas temáticas que justo ahora son los que le interesan a los chicos a los adultos ellos encontraron ellos encontraron algo que que a los chicos les gusta porque están desesperados por eso por los cuentos no por lo que me cuentan bien bien y un poco de todo lo que es esta pasión llevada a lo que es el partido de la costa ¿cómo te encontraste con vos en el partido de la costa y todo este tema de los cómics todo este tema de tu arte en el dibujo ¿cómo fue? mira yo vengo acá desde el año 78 de vacaciones bien yo viví en Avellaneda yo soy de Villa Dominico una serie de Avellaneda y siempre vine de vacaciones a una casa que tenía que tiene todavía un tío acá y me acuerdo que cuando vine yo siempre generalmente veníamos en marzo ¿viste? y en marzo yo veía a la mañana algo que me llamaba la atención no sé por qué los chicos yendo en bicicleta al colegio los chicos yendo solos al colegio y digo uy qué lindo lugar para vivir no sé por qué me quedo con eso en la cabeza y en el año 2003 yo me vine a pasar un fin de año acá yo ya había empezado a trabajar haciendo color digital para unos dibujantes de afuera y ¿qué es eso? color digital si yo hago color digital para otros artistas ¿qué es eso Jorge? para el que no sabe para el que está del otro lado pinto historietas por ejemplo ahora en octubre hacía un año y medio que estaba pintando las restauraciones del Tarzán del Ruth Manning que es el Tarzán que salía en los 70 y los 80 en los diarios la página de atrás del diario salía una planchuela de Tarzán dibujada por Ruth Manning y hay un editor portugués que se llama Manuel Caldas que se dedica a restaurar material viejo consiguió los derechos para restaurar eso y bueno él hacía la restauración de todo el arte me lo mandaba a mí y yo hacía la restauración del color que era agarrar los scans de las páginas viejas que estaban muy mal estados a vos te venía por correo la página original no me mandaba un mail me mandaba un mail con la página el escaneo de la página original y yo tenía que respetar esos colores y pintarla en digital en Photoshop ok bien 280 páginas que lindo bien y eso sale está saliendo en España ya salieron 6 libros me parece que hay 2 o 3 libros más que tienen que salir no pero está bueno está bueno está bueno porque la gente también del otro lado va va viendo lo que es el tema del arte también que no solamente es el dibujo sino pintar el color claro también hice por ejemplo le coloreé en un acuerdo pero no hace mucho hace como 5 o 6 años Transformers sacó unos muñecos nuevos y la editorial IDW me contrató para hacer el libro que venía con los muñecos o sea yo le hice el color digital de esos libros sacaban 4 muñecos nuevos y ellos acompañaban con una publicación de esa salida y hice eso también con los Rick Conan para Dark Horse un libro de 100 páginas hice algunos trabajos así y después trabajo mucho para editores independientes mucho guionista y dibujante de Estados Unidos también trabajo para Italia haciendo equipos publiqué series en Italia muy bien yo hice un personaje acá en la época de los fanzines en los años 90 año 97 mi personaje se llama Camulus el que está en la historia argentina lo conoce que ya va a cumplir 25 años y Camulus empezó como un fanzine y hace 3 años salió en Inglaterra un libro yo siempre lo pregunto yo siempre lo pido que nuestros artistas del dibujo lo cuenten ¿qué es el fanzine? porque lo vuelvo a repetir siempre la gente capaz que del otro lado ¿qué es el fanzine? sí el fanzine que también está un poco mal llamado fanzine porque el fanzine al principio era alguien que escribía amateurmente y hacía una revistita con fotocopias de un tema que le gustaba por ejemplo vos te gustan las cosas retro te haces una revistita haces fotocopias las enganchás con una abrochadora y las salís a vender y hablas de las cosas que a vos te gustan cuando uno empezó a hacer historietas propias también se lo llamó fanzine por el formato que es una hoja 4 doblada al medio con historietas adentro se la llamó fanzine porque estaba hecha con fotocopias y era algo que no era profesional bueno el personaje Camulus nació así en una revista hecha por dos tipos que uno escribió el otro dibujó y trataba de venderla de esa manera después nos fuimos profesionalizando la revista empezamos a llevarla dimos un pasito más y empezamos a llevarla a una imprenta después dimos un pasito más y la revista en el año 2000 empezó a salir en los kioscos de todo el país hasta el fin del 2001 que bueno por el tema económico no pudimos sacarla más pero bueno seguimos haciendo cosas empezamos a proyectarla para el exterior porque teníamos la posibilidad que nos empezaban a conocer a mí empezaban a conocer por mi trabajo de colorista porque yo coloreaba para Italia para proyectos de otros dibujantes le coloreaba Hawk le coloreía Darío Bravo historia entonces agarré y digo yo voy a presentar mi historia a ver qué onda la editorial y les gustó un libro que se hizo de 100 páginas en Italia y se publicó en Italia ese mismo material se lo presenté a la editorial Marcosia que es una editorial de Inglaterra también le gustó y se publicó en Inglaterra y hace dos años se publicó también en Brasil el mismo libro vendido a tres lugares diferentes lo bueno de eso es que yo sigo teniendo los derechos sobre mi personaje vos lo que le vendés a ellos es el derecho de impresión de mil ejemplares y pagan por eso y ellos después lo venden y tienen que imprimir más por ejemplo ponemos que los dos mil libros se vendan bueno te tienen que pagar de vuelta si quieren hacer otros dos mil libros y los derechos los sigo teniendo yo no es como Marvel y DC que vos le haces algo y es de ellos no acá no es así en Europa no se maneja encima mirá Jorge hasta donde llegamos estamos hablando con Jorge Blanco nuestro amigo de Santa Teresita Jorge y al final nos quedamos en el tema de los chicos iban a la escuela solos que lindo lugar para vivir si si y yo pude hacer eso con mi hija que mi hija más en el año que fue mi hija en 2005 que vos yo era de Gran Buenos Aires y yo tengo a mi hermana que vive allá y está a cuatro cuadras del colegio y la tiene que llevar y traer porque tiene miedo de que le pase algo y acá los pibes andan en bicicleta y dejan la bicicleta tirada en la calle es algo muy distinto y eso me a mí me gustó que mi hija se críe como me críe yo que iba al almacén dejaba tirar a la bici en la calle entraba a comprar y cuando salía la bici estaba en la calle me subía a la bici y me iba a mi casa antes era así yo no dejaba la bici pensando en que alguien iba a llevarse mi bici mi papá me decía ¿quién te va a llevar lo que no es suyo? ¿quién te va a llevar lo que no es suyo? exactamente bueno me vine acá y empecé a dar clases acá acá no hay nadie que haga lo que hago yo hay 100.000 habitantes en todo el partido de la costa y cuando vine yo había mucho menos hace 25 años había mucho menos y tengo mis cursos llenos los chicos vienen la mayoría van a hacer historietas pero el que no viene hace historietas enseguida se engancha a hacer historietas por ejemplo en la convención que hacemos este año hay alumnos míos que presentan sus revistas ellos hacen sus historias las dibujan yo después tengo acá una gente donde yo imprimo mis revistas que imprimen sus revistas ellos van a tener los stands y van a vender sus revistas eso está bueno y lo que tienen en este lugar que vas a tener a un dibujante como Javier Rovela que hace Dante Elefante y en un costado va a ver un chico que recién empieza sentado con él yo quiero eso no quiero que haya diferencias yo le digo a mis alumnos que la única diferencia que hay entre ellos y yo que yo dibujo hace 50 años más que ellos nada más es la única diferencia somos todos dibujantes y todos hacemos historietas lo único que les falta es tiempo nada más tiempo y trabajar somos todos iguales somos todos dibujantes este es el concepto y yo la convención lo hice por ellos no por mí lo hice por ellos bien porque de eso también vamos a hablar porque ya es la tercera edición de esto que se viene en la costa que está buenísimo que es la costa cómics y de eso quiero que hablemos ya esta es la cuarta la primera se hizo en 2017 2018 2019 2020 2020 no la pudimos hacer 2021 tampoco por el tema de las reuniones y ahora bueno la lanzamos de vuelta este año en la plaza de las polinas en el centro cultural municipal de las polinas se hace los días 12 y 13 de noviembre que es un sábado y domingo de 5 de la tarde a 10 de la noche va a ser la convención y qué nos vamos a encontrar en esta costa cómics lo primero es que la entrada es libre y gratuita no hay que pagar absolutamente nada hay talleres que los talleres y las charlas también son gratuitos no hay que pagar absolutamente nada y te vas a encontrar lo que hay lo que no hay en la costa cómics son locales de venta de material que no es autoproducido por ejemplo no va a haber una librería que venda revistas o libros no es como la Comic Con que tenés un montón de librerías adentro y está el club del cómic y está la revistería con no, acá no acá los que vienen son los editores vienen los dibujantes con sus libros vienen guionistas hay escultores hay gente que hace muñecos con máquinas en 3D los producen ellos el evento es eso esto sí que es del autor al lector y esos mismos autores que están ahí también van a dar talleres y charlas para que la gente para mostrarles lo que hacen y cómo lo hacen hay talleres de dibujo yo doy un taller de autoedición cómo vos te podés editar tu propia revista y todo es gratis eso es lo que a mí me interesó porque como te dije antes hablando con mis chicos había muchos que no sabían lo que era una convención de cómic porque aunque parezca que Santa Teresita está acá nomás está por 130 kilómetros pero si alguien vos por ejemplo viene un nene y le dice papá me llevas a la cómicona a Buenos Aires claro y hoy un viaje en micro y de vuelta sale de 12 mil pesos sí y la entrada cuánto sale allá también estamos hablando de 5 mil 5 mil o poco más claro entonces si un padre tiene que ir con un pío allá cuánto se tiene que gastar entonces yo digo pero espera si yo tengo los elementos para hacer algo acá para la gente de acá por eso todos mis segundos vos lo tenés que hacer en verano para que explote de gente y digo no yo lo hago para la gente de acá la gente de acá en verano trabaja no puede ir a una convención y los turistas que vayan a la comicon o a cualquier evento en el año yo lo quiero hacer para la gente de acá para que la gente de acá pueda saber lo que es eso y bueno por eso se empezó a llamar a colegas amigos y me dijo mira quiero hacer esto querés venir y bueno vienen todos vos hablás con cualquiera que haya venido y todos te van a hablar maravillas es como lo trata la gente ¿con quién nos vamos a encontrar? a ver primero la fecha fecha y lugar 12 y 13 de noviembre en el centro cultural de Gastonina en la calle en la avenida 7 y 36 que es en la plaza principal de Gastonina de 5 de la tarde a día de la noche sábado y domingo vamos a estar ahí y bueno este año hablé con bueno vienen muchos amigos y la verdad que son todos amigos colegas amigos o sea es así yo los llamo y les digo mira voy a hacer esto y esto te consigo un hotel para que pares te consigo un pasaje porque el municipio acompaña dando algunas de esas cosas hay mucha gente hay mucha gente de acá muchos comerciantes que acompañan que me da plata para pagar un pasaje que me da para una habitación de sed y este año viene Oscar Capesto llamado por todos los colegas el sensei porque es un maestro y es un profesor de historietas que publica para todo en todo el mundo en Italia en Estados Unidos publica por todos lados viene Javier Robela Javier Robela lo conozco desde esa época que te conté de que hacíamos los fanzines él hacía un fanzine que se llamaba Capsole y yo hacía la Camulus nos conocimos ahí y él es el creador del personaje Dante Elefante y tiene un montón de libros de esos bueno Javier va a venir también acá que bueno para para Jorge yo te digo la verdad que bueno lo que hacés loco de verdad está buenísimo mostrarle este mundo a muchos chicos a muchas chicas del partido de la costa está buenísimo a ver claro porque ellos no saben lo que era claro nunca lo sabían no sabían lo que era y ahora no sé cómo se espera eso acá están esperando que llegue la fecha encima los chicos que vienen acá durante todo el año preparan su revista para el evento ellos prepararon su historieta todo el año ¿entendés? y ya las tienen todas impresas y están esperando que llegue el sábado para ponerte en la mesa y venderlas y los que no hacen revista tienen sus carpetas con trabajos que prepararon para mostrarlo yo tengo alumnos míos que ya tienen como 30 años 25 años que también van a estar ahí presentando su trabajo yo tengo alumnos míos que ya dan clases acá y el evento el evento nos va a juntar a todos los súper profesionales que vienen y los chicos que recién empiezan eso es lo que yo quiero hacer que sea todo una cosa sola porque como te dije antes es todo lo mismo los mujeres diferencias de experiencia nada más años de experiencia pero después lo mismo muy bueno entonces repitamos el día me dijiste 12 12 y 13 de noviembre sábado y domingo sábado y domingo perfecto perfecto y ahí bueno atrás es gratuita todo gratis las charlas también las charlas por ejemplo lo que se asombran los que vienen acá y dan las charlas en los talleres están llenos de gente no tan de gente o sea sentados todos sentados gente chicos sentados en el equipo gente parada en la parte de atrás porque las salas de las charlas están llenas yo una vez veo imágenes de charlas de otro lado y hay 20 personas y acá explotan las charlas porque les interesa mucho porque lo ven una vez por año es como que hay muchos que esperan ver esto y comprar sus libros que no pueden comprar en otro lado porque acá hay acá hay dos o tres lugares que venden pero no venden en la Argentina pero todo esto que viene acá es Argentina y no todo material nacional los editores que vienen no viene el editor que no viene OVNI Press que edita Batman ¿entendés? vienen editoriales de material argentino y eso es lo que yo quiero hacer que se difunda en nuestro trabajo es un evento para eso para que se junte el editor de acá el dibujante el guionista y hablen con la gente y la gente habla con ellos y ellos te cuenten cómo lo hicieron cómo se hace que todos lo pueden hacer que te ponés a trabajar eso esencialmente es eso Jorge ¿a dónde la gente se puede comunicar con ustedes? ¿hay algún Instagram? ¿alguna? sí yo lo hago todo desde mi Instagram yo tengo mi Instagram y mi Facebook que es Jorge Blanco Artwork bien la dirección es igual para los dos dos ahí se comunican conmigo por ahí y acá te digo es más me llamó un montón de gente ya para poner stand y digo no hay más lugar no tengo lugar para poner stand no hay más lugar lamentablemente es un lugar que entran 30 stand listo más que eso no porque si no no se ve bien lo que está y estamos todos apretados incómodos no son 30 lugares bueno son los 30 lugares que hay es así la verdad Jorge te agradezco mucho 12 13 de noviembre de 17 a 22 justamente lo que será esta Costa Comics de 17 a 22 horas avenida 7 entre 38 y 36 Las Toninas Jorge recontraagradecido no muchas gracias por el espacio por la difusión que vos ya me contestaste hace mucho que me contestaste a mi me gusta me gusta que sea más cerca de la fecha que la gente se olvida vos te lo decís hace un mes y me salió otra cosa y se olvidaron esto es ya falta poquito estamos ahí estamos sobre el evento así que agradecido Jorge no muchas gracias a vos Luciano por el espacio y por el tiempo muchísimas gracias abrazo y para los que necesites así que ya iniciamos arrancamos una nueva amistad muy bien Luciano muchas gracias abrazo allí estaba Jorge Blanco este gran amigo que tenemos allí en el partido de la costa acordate sábado 11 viernes 11 sábado 12 arranca la costa cómics desde las 5 de la tarde así que todos y todas invitados entrada libre y gratuita viajá en el tiempo con Retro Argento Retro Argento en la 92.1 y nos vamos despidiendo va terminando una nueva aventura de Retro Argento para las niñas los niños grandes que nos están escuchando y los chiquitos también este programa que es para toda la familia el que te hace viajar en el tiempo va terminando va culminando y como siempre con la alegría de poder haber estado compartiendo con ustedes el aire de la 92.1 el aire de www.megafonunla.com.ar www.megafonunla.edu.ar así y como siempre también por Radio Cut y como siempre también los esperamos en todas los y las esperamos en todas las redes sociales como en Instagram como retro-bajo argento todo con minúscula en nuestro canal de YouTube suscríbanse como retro-argento lo mismo para el Facebook y para el canal de Telegram y también en Twitter o Twitter como arroba retro-argento la R y la A con mayúscula y aquí también los esperamos en el canal de YouTube nos pueden escuchar cuando quieran en Radio Cut también pero de esta manera en un programa donde lo tuvimos hace barrizo donde fuimos al Video Cut de Ricky donde conocimos a un nuevo amigo como Jorge Blanco donde Gerardo Corsin que estuvo recién nos contó que hacían sus asaltos en estos bailes y se pidió dos temas donde también estuvo en nuestros estudios Belén Amitrano y nos habló del mundo del cómic y varias cosas más pero retro-argento es eso es ese momento que te hace viajar en el recuerdo en esas a ver somos los que te hacemos recordar te acordás esas vacaciones en familia o las vacaciones en la pelopincho ojo porque vamos a llegar en el verano y vamos a tener un especial de retro-argento-verano pero en esta parte del año donde vamos llegando al final según cuando nos escuchen porque nos estás escuchando en YouTube estamos ahí en ese momento en que nos escuchés de tu vida de tu año de tu momento en el cual estés porque retro-argento también es el programa que te acompaña que te da buena onda como siempre saludando a muchísimos amigos y amigas que nos pueden mandar a todas las redes sociales contarnos historias de su infancia recuerdos que hacían en los asaltos cuando iban a bailar a qué jugaban se acuerdan que la otra vez hablábamos de los sonidos que teníamos cuando jugábamos a los muñecos a las muñecas cuando jugábamos al fútbol qué relato hacíamos pero acuérdense los invitamos porque ya está en nuestro canal de YouTube el video que hicimos en la calecita ya está publicado también está publicado un video hace mucho que es sobre cómo jugar la bolita jugamos a las bolitas en la vereda en la casa de retro-argento y varias cosas más síganos en la semana en las redes sociales porque como siempre publicamos hacemos Instagram Live conociendo amigos y amigas y en todas las redes sociales vamos teniendo contenidos diferentes individuales para que para poderlos compartir con ustedes pero como siempre con esta alegría de poder estar a ver después de retro-argento te querés ver esa película que hace rato que no ves contarle a tu hijo que miraba los Gremlins o que mirabas Karate Kid o los banieros también que tenemos nuestra columna acá querés verla o esperando la carroza o alguna peli que te encantaba cuando eras más joven y querés disfrutarla con tu familia dale mirala hay un montón de plataformas donde las podés ver pero capaz que tenés la videocasetera ahí y te la encontrás la peli y te la ves como en los tiempos de antes o te querés jugar algún videojuego que no jugabas y lo querés compartir con tu hija con tu hijo dale hazlo divertite jugá no olvides de jugar que eso está buenísimo siempre está bueno tener en algún momento del día volver a ser chico que eso es retroargento te lleva y retrocedemos en el tiempo y volvés a jugar no olvidemos de ser chicos no lo perdamos no perdamos esa alegría esa picardía que teníamos cuando éramos chicos se termina la bicicleteada vamos llegando a casa y nos vamos despidiendo de los amigos y de las amigas hasta una nueva edición de Retro Argento Radio los queremos muchísimo no lo olviden también no olviden mandarnos el video escuchando Retro Argento Radio desde cualquier parte del mundo porque también a vos que estás lejos de la patria lejos de la Argentina te la acercamos te la traemos y además compartimos un momento con vos nos retiramos se termina Retro Argento Radio acuérdense que siempre nos pueden encontrar aquí en el mismo Vati Canal en la misma Vati Radio que es Megafone nos retiramos adiós amigos y amigas Retro Argento en la 92.1 Vati Canal Vati Canal Vati Canal Gracias por ver el video.